A partir de este momento vivirás Los 60 minutos más apasionados del deporte Todo esto y más en voz de los expertos Pajo Alonso, el único padre santo Alberto Larios, el conde de Zaguay Alessandro Rubio, el máster del automovilismo ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Esto es Vanguardia Deportiva Les saludamos con el gusto de siempre Bueno pues el viernes entramos a lo que es el fin de semana ¿Y qué nos espera? Pues un espectacular y deportivo fin de semana Aquí lo esperamos con toda la acción de la NBA Con el fútbol americano por supuesto El fútbol soccer, nuestro torneo Y las principales ligas que ya están activas en el mundo Del automovilismo por supuesto Tenemos al máster Alexandro Rubio Del béisbol de las grandes ligas Y lo que se va ya sumando Porque también está muy cerca Muy cerca ya el domingo también Arranca Roland Garros Aquel uno de los cuatro grandes slums que tiene el tenis Y el cual comanda desde hace muchos años Rafa Nadal Bien, de esto y más vamos a hablar Si usted me lo permite Pues de una vez, sin perder más tiempo Quiero saludar a mis grandes amigos y hermanos Al Conde de Zaguayo, Balnearios, Circunvecinos y Ciudades Aledaños Aledañas, he estado arreglando un problema en Nueva York Espero que ya lo haya saldado Que todo haya quedado bien Y que ese dinero esté por llegar a tu cuenta Mi Conde, es un placer siempre saludarte Lo propio haré con el máster Alexandro Rubio Que nos tiene noticias en cuanto a Checo Pérez Que en cuarto y sexto lugar Se colocó en las prácticas libres Esas son buenas noticias Porque el ancestral ni entre los diez No estuvo ni cerca Suco equipero, por supuesto De lo demás, pues ya sabemos Que la historia va a ser la misma Cari, Tomotas, bla, bla, bla Pero bueno, los saludo Y les mando un abrazo generoso ¿Cómo estás primero, Conde? Hola, padre Qué gusto saludarte Saludar al máster Igual Ya está ahí en lineado Y ya me imagino el máster Cómo estuvo disfrutando la semana pasada Esperando su regalo Aunque fuera desde Puebla Y por otro lado Esperando que el padre No tuviera un solo partido Más de los vaqueros en la temporada Más será Hay que reconocer al padre Que hasta el lunes O sea, el partido de jueves Y todos los partidos del domingo Llevaba todos atinados 15 Éxitos en la quiniela Del fútbol americano Nada más cometió un pecado Es no confiar en tus Raiders Y eso es que no tuviera Una jornada perfecta Perfecta Qué gusto Y era el más fácil Era el más fácil Bueno, quién sabe La verdad es que Pues mis queridos hermanos Qué gusto verlos Sí, sí, sí Emocionado Sigo emocionado Por lo que pasó el lunes Justamente ahí en el Allegiant Stadium En Las Vegas Sobre todo El triunfo Estaban dominando ¿Verdad, Máster? Sí Yo la verdad Pensé que iba Iba a acabar siendo Una de esas palizas Soleranas Este Ahora sí que Recibiendo ahí a domicilio Una buena paliza Y la verdad es que Me gustó Me gustó el planteamiento De Juego de Raiders La ofensiva bien La defensiva haciendo su chamba Así que Interesante la jornada Y la verdad es que también Lo comentábamos ahorita Fuera del aire El padre y yo Creo que La semana dos De la NFL Sin duda Fue una gran semana Llena de emociones Y destacaría Dos partidos Independiente de que Toquemos el tema NFL más adelante Pero El partido que dio Los Chargers Y el partido que da Atlanta La verdad es que Nadie se lo imaginaba Con esos resultados Aunque Aunque el marcador No les favoreció La verdad es sensacional Con los resultados sí Pero no con esa pelea En todo el partido Que además Tuvieron Así quieres ver juegos Los dos equipos Claro Yo lo que no le puede aceptar Atlanta nunca Que tenga un marcador A su favor Que tenga A los vaqueros Sobre la lona Totalmente Y que todavía Se den el lujo De no ir por ese balón De la patada corta Antes de que rebase Las 10 llagas Y acabarlo Así es Deportiva Le dije al padre Fueron tan Displicentes Que dijeron Esa patadita No llega a las 10 llagas Ay lo dejamos Que se Coman su tiempo Y que los castiguen Y no le apenas Toca la línea Y oh sorpresa Y la verdad Ahí hay que darle También el crédito Al coach De equipos especiales Porque se ve Que esa era la estrategia Y agarraron Ahora sí que picó El anzuelo Bien por Dallas Había que aprovechar Hay que aprovechar El error del contrario Y eso fue justo Lo que hicieron Y tuvieron un cierre Magnífico En un partido Que aparte Tuvo La ventaja O lo maravilloso De tener público Adentro del estadio Así que celebraron Los poquitos Que estaban Celebraron De una muy buena forma Pues nada más Bueno pues con ese sabor Con ese sabor Con ese sabor Con ese sabor Con ese Juego de Kansas Que finalmente La hizo efectiva Ya contra Contra ese equipo De los cargadores Y nos dejan Y ayer Ayer Sorpresa nuevamente Miami Dice Oigan No todas van a ser En contra Ahí les va una Y que sorpresa Me gustó la posición De Miami Atacando desde el principio Y otra vez Afectando esos pronósticos Las en efectiva Y ayer Ganan En el que no estaba El plan Que pudieran ganar Ayer me parece Que Miami Defensivamente Vamos Se come Se traga Perdón la expresión A Jacksonville Que no tuvo Ni reacción Ni mucho menos Si vemos Si analizamos Los juegos Que había tenido Jacksonville Y la calidad De sus rivales No podíamos pensar En que Miami Sacara un buen resultado Por el amor de Dios Así es El fútbol americano Los juegos Suelen ser muy raros Y bueno Pues eso fue Lo que ocurrió ayer Volviendo rápido Nada más Al tema De Kansas City Si a San Diego Con su mejor partido Y a Kansas A los campeones Con su peor partido Les alcanza Para ganar Pues ahí está Lo que es El fútbol americano Y lo que son Los diferentes deportes Al bueno Lo tienes que matar De nada sirve Darte un mejor partido Y te voy a restarte Unos segundos Bye Y para cerrar este arranque Padre Porque esta es La jornada pasada Ayer Miami Nos hizo recordar Precisamente ese arranque De Atlanta Contra vaqueros Que los tenía Con 20 puntos De diferencia Y Miami Como que se grabó Ese regreso Y ayer Cuando Jacksonville Dio muestras De amenaza De regreso De que quería revivir Se pusieron Padre No los dejaron reaccionar Y los remataron Así es el deporte No puedes dar ventajas Totalmente de acuerdo Y eso Es lo maravilloso Del fútbol americano Que siempre tenemos Buenos partidos Así arrancó La jornada A ver padre Hay una respuesta Que usted tiene que dar Ernesto López Felicidades por el programa Los sigo Desde hace muy poco ¿De dónde surgen Los apodos? Que expliques De dónde surte Surge el máster Del automovilismo El conde Y el padre Pues es que Es que yo creo Que la medida Que nos vaya siguiendo Y esto es para invitarlo Va a ir descubriendo El porqué de cada uno Si yo ahorita Me meto a querer Dar el porqué De nuestros Seudónimos Pues la verdad Es que me llevaría Bastante tiempo Pero Pero este Querido amigo Ernesto Si no me equivoco En el nombre Ya irás tú Interpretando Y a lo mejor Ya en corto En el chat Te podemos dar Una explicación A ver si Si logras Engancharte Y entender El porqué De los personajes Pero por qué Habría que invitarlo A echarlo Los quiebres El padre Que es el más viejo Y con todo respeto Su apodo Tiene Toda la vida El apodo El apodo El apodo A progreso A progreso Hidalgo O sea Para creer que Si lleva como 50 años Ese apodo No 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 Que paso Voy a cumplir Voy a cumplir 55 el 5 de noviembre Por ahí se lo recuerdo Pero fíjense Que Porque luego Hubo polémica Por otro apodo Que te lo andaban Pirateando Me lo andaban Pirateando Pero ya por eso Quedó en el único Padre Santo Para que ya no Quede ninguna duda Porque esa misma Gente que me lo Quiso piratear Pues así Así es como Me presentaban Las narraciones En Televisa Cuando yo Arranqué ahí Hace ya Algunos años Y bueno Pues en esa misa A la que acudí En Progreso Hidalgo Llegué antes El padre Este Estaba ahí Le pedí un lugar Donde cambiarme No había hotel En Progreso Y me dio un lugar Para poderme cambiar Incluso para rasurar Me preguntó Que si había tomado El día anterior No lo negué Tampoco fue una confesión Que yo intentaba hacerle Propiamente Y también le dijiste Tampoco fue vino De consagrar Tampoco No Mandó por unas chelas A Juancho A alguien que tenía Ahí un propio Llegó con chelas Bueno pero con chelas Como para la oda hermano Porque nos acabamos Un buen de Ya cuando vi Platicando con el padre Con un cachete rasurado El otro no Entonces no estaba pelón Platicamos muy a gusto Sacó el de consagrarnos Pusimos una de 10eros Pero ya cuando escuché voces Y la gente entraba A la misa Le dije Padre ya llegaron Me dijo no Y cuando vi que se paró E hizo el paso De Michael Jackson En paz descanse Para atrás Dije no Entonces salí atrás de él Tratándolo de guiar Y estuve a punto yo De comandar la ceremonia Duró 7 minutos Y con pausas Y dijo Dense un beso Y un abrazo Y vámonos a echar ese molito Con pollo Todavía fuimos A la El padre y yo Se subieron a mi coche Fuimos a la Fuimos a la fiesta A la comida Y el padre Pues se sacó al demonio Así que les digo Esa es la verdad Sacó Pérate padre Tanto que nos has contado Y al detalle De tu apodo Yo a mi no me lo habías platicado No se si al master Pero Pero tiene ahí Su Su historia No Nada mas te digo una cosa Que todo el mundo se enteró Porque Pues el padre se sacó El exorcista Empezó a A vomitar Como loco En todas las mesas Y pues este Yo no tenía la culpa Decía que tenía 32 años Sin tomar Pues yo Nunca lo había visto Y tampoco le puse una pistola Lo cierto es que en Televisa Cuando se enteraron Me dijeron Nunca invites al padre A una boda Porque te la va Este O sea No se va a llevar Ajá A mi Y entonces ya Todo uno Me empezó a decir Padre Santo Y me decían Te invito a mi Padre Santo Me invitaban a la fiesta Pero no a la misa Así Muy a breve Muy a grosso modo Más o menos un poco La historia del padre Santo Oye padre Pues muchas gracias Por compartirlo Y felicidades Fíjate El rezo López Dice increíble Y se ríe Un comentario De Emilio Macicidor Mi estimado Conde En el papel León Estaba más fuerte Que Pumas Pero el árbitro Dició un buen espectáculo Y perjudicó a los Pumas Sin duda Tiene toda la razón Que poco criterio Yo no sé Para qué existe el VAR Para cuando el árbitro Le dé su gana Bailo por sulda Acuchillaron a los Pumas Sin duda Porque ese No era penal Y mucho menos Expulsión De Talavera Desde mi punto de vista Padre No yo estoy totalmente De acuerdo contigo Y con Y con el amigo Que Que se reporta Con nosotros La verdad es que Pues mira Desgraciadamente Pumas pierde el invicto En una forma En la que no No debería Porque el León Se vio beneficiado El León no tiene la culpa De esto por supuesto Y gana dos goles a cero Así es que Creo que para Pumas Le va a venir bien Quitarse esa presión Porque le vienen partidos Bien bravos Le va a venir Cruz Azul Le va a venir también América en breve Entonces ya Ya sin esa etiqueta De invicto Yo creo que va a poder Sacar su mejor fútbol Si padre En eso estamos de acuerdo Pero No me gustó la forma León no necesita De ningún tipo de apoyo Siendo el equipo que es Y los Pumas Era una buena oportunidad De probarse Yo escuché un comentario Por ahí De un amigo Ahora que comentábamos El incidente del partido Y decía Pero Pero León era infinitamente superior La figura era Talavera Y que el portero No es parte del equipo No es parte De los jugadores También cuenta Claro Y por eso Tienen un buen portero Que también era factor Y antes del show Y antes del show del árbitro El partido seguía Cero por cero Cero por cero Es correcto Estoy de acuerdo contigo Conde Y bueno Pues de hablar Fue penoso Lo que ocurrió Pero De Hamilton Parece ser Efectivamente De esas Marcando récords Y haciendo realmente La magia que hace Y se coloca siempre con la pole La verdad es que Walter y Bottas Pues tendría que tener un poco más De agallas a veces Como para enfrentar al coquipero Y tratar de ir a pelearle Las carreras porque Pues tienen el mismo equipo Tienen un coche ganador Tendría que haber un poco más de actitud Pero no sabemos de lo que hace Hamilton Perdón que te interrumpa Pero en las carreras que ha tenido posibilidades Ha recibido instrucciones Precisas de que no Intente desbancar Al líder, entonces yo creo que Hasta él ya está relajado Y ya no se complica la vida Porque lo sufre más cuando Un día tiene la posibilidad de pelear Por el primer lugar, pero va Su compañero de equipo y le dicen Ni se te ocurra el rebasado Sí, sabemos lo que son Las órdenes de equipo, ¿no? Algo a lo que muchos hemos estado Siempre en contra Porque termina Socavando la deportividad ¿No? Pero así es Este deporte, así es la Fórmula 1 Y los resultados ahí están Pues está Luis Hamilton En la antesala de igualar La marca del más grande Venga Salucita Este De Schumacher El número de triunfos Y la verdad es que Eso va Va a suceder esta temporada Pero bueno Dejando a un lado Esa cuestión Me parece que lo que hay que destacar Es el trabajo que está haciendo El equipo Renault Daniel Ricciardo La verdad es que está en plan grande Viene de menos a más En esta temporada Y me parece que él va a ser Sin duda Un factor este fin de semana Que le dé motivación Al tema de la carrera Y los resultados Ojalá sea así Porque nos hace falta ¿No? Más allá de los destellos Que hemos tenido Con el triunfo de Verstappen Con el triunfo de Gasly Que se estrena Como pues Como novato Digamos En lo más alto del podio La verdad es que De ahí en más Hamilton se ha llevado Prácticamente todo ¿No? Entonces En el caso quizá De lo que está ocurriendo Con Checo Hay que Pues seguir comentando ¿No? Con la situación Del cambio Para el próximo año Pues ya sabemos ¿No? Las declaraciones Los comentarios Muchos En el mal ha leído Otros Un tanto justificados Pero bueno Checo da A conocer Que Ha reconocido El hecho De que el equipo Ya le empieza A ocultar Información Y eso A algunos Aficionados Les parece Realmente Como una Una gran ofensa Y la realidad Es que es algo Que ha ocurrido Toda la vida Y el piloto Que ya va de salida No tendrían Por qué darle Mayor información Cuando se va A ir a otro equipo Y se podría Llevar esa información Es una cuestión Un poco elemental Es el paso De Fettel Exactamente O sea Fettel Ya no participa De las reuniones Técnicas Del equipo Ya lo tienen Completamente relegado Porque Pues el próximo año Es de Baston Martin Checo No sabemos Con seguridad Dónde vaya Pero algún lugar Va a ir Y lo que se trata Es que no se lleve Información de más ¿No? Que es lógico Entonces Pues ahí está Aburriendo una situación Interesante Se está demostrando Quizá liderazgo O la calidad De piloto Que es Checo Pérez Porque ha estado Por encima De su coequipero A pesar de que Él recibió Las actualizaciones Tanto aerodinámicas Como de puesta A punto Para Sochi Estuvo entrenando En Imola Lance Stroll En un Fórmula 2 O sea Lo más para que se den Una idea De la capacidad Económica Que puede tener El papá ¿No? O sea En el descanso Entre carrera Y carrera A este chavo Lo tienen trepado En un Fórmula 2 Corriendo en Imola Que va a ser Una de las De las fechas Que se añaden Al calendario De 2020 Para que llegue Afinado ¿No? Cuando el resto De los pilotos Pues no tienen Quizá O el mismo presupuesto O restricciones Incluso hasta Contractuales De que puedan ir A hacer una prueba Porque pondría Incluso hasta En riesgo Su condición física ¿No? Su integridad Entonces Claro que este cuate Lo están preparando Para ser campeón Y si yo tuviera El dinero que tiene Lawrence Stroll Haría lo mismo Con mi hijo O sea Eso es algo Que no podemos Perder de vista No hay que hacernos Piedritas en el hígado Por esta situación El señor está haciendo Lo que quiere hacer Y lo que tiene que hacer Para que su hijo Logre los resultados Punto ¿No? Más allá de si nos gustó O no Cómo quedó Che Con la situación Del equipo Esa es otra historia Lo que ellos Están construyendo Es una marca Que va a ser Aston Martin A partir del próximo año A la que le han invertido Cientos de millones De dólares Y el compromiso Pues es hacer de eso Un negocio rentable ¿No? Eso es lo que Tenemos que estar conscientes Master ¿Hasta cuándo Tenía firmado Su contrato Checo? Checo tenía Una extensión Que le daba Hasta el 2022 Y eso era Como posibilidad Sí, sí Bueno, no O sea Es A partir de que se da La confirmación De la continuidad Hay como un Momento que empata Y es el gran premio De México Con la Extensión del contrato De Checo ¿No? Era hasta el 2022 Y bueno Pues Lo que tuvieron que hacer Fue Pagarle La penalización Por esa rescisión De contrato Así que Checo Pues seguramente Se fue con una Muy buena cantidad De euros Le están cumpliendo El contrato Sí, claro Así es Como tiene Como tiene que ser Y así sabemos Que tiene que operar Es como Ahora Ahora Padre Master Algo que hemos Platicado mucho aquí Está bien Es Es Nuestro compatriota Checo Pérez Todo Pero también Lo hemos platicado No ha ganado nada Eh Ojalá Cierre bien Porque el hecho De que siga En la Fórmula 1 Ya sería mucho Mucho éxito Para él Porque hoy Sus números Después de tantos años Pues Aunque nos duela No ha ganado una carrera Sí Si lo Si lo reduces Al tema Digamos De ganar una carrera Efectivamente Pues todavía No logra nada Y pierde su asiento Al lado de un personaje Como Sebastián Fettel Que tiene nada más Cuatro títulos Mundiales Y que igual La marca De uno de los más grandes De la historia Que se va a llamar Alan Prost ¿No? Arriba de ellos Hay muy poquitos Entonces No es No es cosa menor ¿No? Lo que tiene Sebastián Fettel Y el por qué Tomaron la decisión De llevarlo A Aston Martin Ahora La otra realidad La otra realidad Es que los números Dicen que Checo Es un piloto De muy buena calidad Que es constante Que son manos seguras O sea Es un cuate Que aporta A donde llega Y que ha representado En los equipos En los que ha estado Al menos En la parte De Sauer Y en lo que fue Forcing De Racing Point Ha sido el mejor Siempre Ha sido el que Ha estado por encima En los equipos Que le pongan Mero Oye Máster Adrián Sutil Este Ahorita se me fue Dime 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 Mira Nada más Yo no sé Pero con este tema De Checo Pérez Lo más padre Y de acuerdo A lo que preguntaba El Conde Sería Que dado que La estrategia Ya no Ya no le permea A él Porque ya no es Parte del equipo Así se estableció Apenas Se rompió Ese vínculo Hace un par De semanas Bueno Él Sin 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 tener Esa retroalimentación Del equipo Pues él logra Que este Ocupar mejores puestos Que Stroll Pues ahí quedará Al final Decir Bueno yo no fui Un Peter Que me quitaron Que me Que me jalaron Este La cobija Y que ahí me dejaron A la deriva Yo al menos Conseguí Mejores lugares Y quedé Mejor instalado Incluso que el mismo Eso para él Para su orgullo Para su ego Y para su chamba Como cartas credenciales Debe ser Maravilloso Me estoy adelantando Un chorro Pero Pero si en esta Primer carrera Le va mal A Stroll Y por ahí Queda en cuarto Sexto Checo Bueno pues Este No pero Pero vamos Lo Lo que dices Es absolutamente Correcto El gran premio Anterior El gran premio La Toscana Donde Donde Lance Stroll Llevaba todas las Actualizaciones En el coche Y que es el que Tuvo que haber salido Con el mejor resultado Terminó embarrado ¿No? Y ahí es donde Checo pudo De alguna manera Rescatar algo De lo perdido Ahora una cosa Es lo que aquí Nosotros tres Y nuestros amigos Podamos decir Opinar O pensar al respecto Pero hay Hay un Hay un Un nivelito Quizá arriba Y es la gente Que todos los fines De semana Está ahí metida En las carreras ¿No? Los directores de equipo Los directores técnicos Los ingenieros Que son los que Tienen la telemetría Que son los que Saben exactamente Las condiciones de pista Y ellos pueden medir En una situación O con una vara distinta El resultado De un piloto Y ahí lo que te puedo decir Es que justamente Muchos de los De los De los jefes de equipo Y hay algo Que hay que destacar En una declaración Que hace Fernando Alonso Es que para los equipos Que tengan un asiento Disponible La opción Número uno Tendría que ser Sergio Checo Pérez Es así ¿No? Porque hoy es el piloto Que está Digamos Disponible en el mercado Con las mejores Credenciales Eso es un hecho Más allá del resultado Y no ha logrado Primer lugar ¿No? Y mira Que lo dice Fernando Alonso Independientemente De que también Lo hemos comentado Que Checo Pérez Igual que Harnett Son los dos Únicos pilotos Que han obtenido puntos En todas las carreras Que han participado Recordemos que Checo No puede estar en dos Por el COVID Pues Aún así Y con esa desventaja Pues Checo Pérez Está en 44 puntos Y Estrol Está en 57 Son 13 puntos De diferencia Que ojalá Checo pudiera revertir Eso sería fantástico Este fin de semana La recorta La diferencia Este fin de semana La recorta Sería bueno Pero ojalá Lo rebase De una vez por todas Ojalá 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 Ese sea Para este Pronósticos Para este fin de semana Pues mira Sin duda Sigue siendo Mercedes El equipo El que hay que Hay que vencer Pero yo si pondría En la posibilidad Del tercer lugar Que es lo que se va A pelear el resto Por supuesto Daniel Richardo Habrá que ver Yo veo Muy descafeinado A Red Bull Este fin de semana Así que por ahí Los McLaren Serían los que estarían En mejor condición Por lo que han mostrado Las prácticas Y por supuesto También Checo Yo creo que eso Va a ser Lo interesante Me quedaría Con el 1-2 Mercedes Y ese tercer lugar Pues sería una carta abierta Ojalá Daniel Richardo Finalmente Logre sumar Un buen Un buen fin de semana Porque pues también Sería Congraciarse un poco Con él mismo Y con Renault Que le dio la confianza Y que el próximo año Se va a McLaren Entonces Botas Botas ya no pierde Ni esté en riesgo Su segundo lugar Pues mira Es difícil Sabemos que las carreras Hay que correrlas Hasta la última vuelta Hasta que caiga La bandera Cuadro Se puede definir algo Antes no Pero la lógica Está ahí Y la verdad Es que Botas Ha mostrado Siempre Durante las prácticas Siempre está Con un buen ritmo Velocidad Tiene Lo que le hace falta Es contundencia Y que el equipo Le suelte un poco La rienda Si él logra Salir adelante Y posicionarse En la punta Es probable Que él pudiera Defender su posición ¿No? Pero si Inmediatamente Comete los errores A los que nos ha Acostumbrado Prácticamente A lo largo De la temporada Pues ahí Obviamente Luis Hamilton Lo va a hacer Vamos Puré ¿No? No habría que Restarle menos Al trabajo de Hamilton Y por supuesto En la búsqueda De consagrarse Como el piloto Más ganador En la historia De la Fórmula 1 Bueno Pues ahí está El pronóstico Del máster Como siempre Muy completo Tu análisis Tu punto de vista No solamente Sobre la carrera Que está en turno Allá en Xochitl En Xochitl En Rusia Sino sobre El futuro A mediano plazo Lo que puede suceder Con Sergio Checo Pérez Bien Vamos a dejar hasta ahí El tema De la Fórmula 1 Y del motor Y te comprometemos Mi querido Este Máser Porque pues todavía Hay que hablar un poquito De béisbol Tendrás que dar Pues tu Tu quiniera De americano Y de fútbol Soca ¿Sí? Pero yo creo que Estamos a hacer La primera pausa ¿No? Si es la hora De la primera pausa Regresamos Porque el padre Seguirá muy nervioso Porque para los vaqueros Viene otra prueba De fuego Regresando Ahí sí Ahí sí Ahí sí Para qué te digo que no Ya me tocó Ya me tocó Ir a verlos allá A Searon Y qué mala experiencia Paliza Que le pusieron a esto Vamos a la pausa Escúchanos Escúchanos este sábado En Mundo Sustentable A las 9 de la mañana Por Imagen Radio Tendremos como invitada A Paola Alejandra Garro Almendaro CEO de Ecofilter México Socia y fundadora Y nos compartirá el tema Colillas de cigarro Impacto ambiental Por esta razón No te puedes perder Mundo Sustentable Este sábado A las 9 de la mañana Por Imagen Radio Pon tu granito de arena Escúchanos este sábado En Mundo Sustentable A las 9 de la mañana Por Imagen Radio Tendremos como invitado A Alberto Llamar CEO de Grupo Financiero Club Y nos compartirá el tema Club Dando un paso En el mundo corporativo Por esta razón No te puedes perder Mundo Sustentable Este sábado A las 9 de la mañana Por Imagen Radio Pon tu granito de arena Bien amigos Estamos ya de regreso Aquí en Maguara Deportiva Y bueno Después de tocar ampliamente Me parece el tema De automovilismo Nosotros siempre lo hacemos Desorganizadamente No tenemos ahí Este El paso siguiente Siempre como vamos viendo Es como damos ¿Con qué te gustaría seguir? ¿Con el béisbol? ¿Con el conde? ¿Con el básquet? Usted diga no El americano Padre El americano Porque el básquet Está bien metido En la jugada Sí Este Y nada más En base a los Mensajes que escucharon Que no dejen de Ver mañana Mundo Sustentable A las 9 de la mañana En Imagen Radio Y también por Skype Saludos al Pipi Teguaín Por YouTube Tenemos dos temas Muy importantes Uno hablando De las colillas de cigarro Todo el daño que hacen Todo lo que contaminan Es impresionante Todo lo que aprendes Cuando te metes a fondo En estos temas Y el otro tema Hablar de las finanzas Sustentables Con Alberto Yemal Empujando una empresa Que se está metiendo Muy fuerte Con todas las innovaciones Como ese mensaje Que damos todos los sábados En cómo obtener Tu tarjeta de crédito En menos de 5 minutos Con una llamada telefónica Con una tarjeta Mastercard Y la otra noticia Más del padre Es que en 2-3 semanas Tendremos las tarjetas De Mastercard Con la imagen De Mundo Sustentable Para que siempre recordemos Que tenemos un compromiso En pro del medio ambiente Así es de que Más delito Listo Listo Para el americano Claro que sí Me tocó ser testigo De esa charla Y de esa plática Y de esa muy Muy buena idea Que bueno Que ya se desarrolló Y que pronto Pronto Se verá ya físicamente Los felicito A ambos Porque cuando se unen Empresas exitosas Siempre sale algo bueno Pues vámonos Sin mayor perámbulo Vámonos con el fútbol americano Échale Ya lo platicamos Padre Que ayer Miami dio la sorpresa Y le pegó a Jackson Y la domicilio 31-13 No los dejaron reaccionar Y un partido Que parecía ser De un solo lado Next Ese ya Ya lo platicamos Ya nos los hablamos Bueno Máster Vámonos a iniciar Con el Máster Chicago va a visitar A Atlanta Que al final No dejó buen sabor Teniendo 20 puntos Híjole Y tirarlos Sí Yo creo que se merecerían Seguir Por esa senda ¿No? Este Después de haber dejado Morir un partido así Ahora la verdad es que también Pues Chicago Chicago también no ha estado bien ¿No? Arrancó bien Llevado cero Así que Yo no vería el por qué Tendría que Que haber alguna sorpresa Me dio con Chicago Pues si para ti sería sorpresa Que ganara Atlanta Sí va a haber sorpresa Porque Atlanta me gustó Mucho La primera mitad O hasta los Tres primeros cuartos Contra los vaqueros Y Tienen esa Estaca puesta Y Tienen que sacársela Muy rápido Y repiten en casa Entonces Para mí Debe ganar Atlanta Bueno Atlanta en su primer partido En casa Contra Seattle Dio pelea Seattle es uno de los candidatos Por parte de la De la Nacional Y creo que el partido Queda contra Dallas Pues desafortunadamente Por errores Por lo que ustedes quieran Y manden No le alcanza Pero Chicago tampoco ha visto Un rival emprendente Así de mucho respeto Y yo creo que Atlanta En Atlanta Se va a llevar Se va a llevar Esa victoria El Báser los está castigando Porque no le ganaron a Dallas Pero yo voy Yo voy con Falcons Y aquí el padre Máster Aquí el padre El pandón Porque nos va ganando En la quiniela Ahí nos va dominando Con dos puntos De ventaja A mí Digo a mí Tres Y a ti dos Los Ángeles Ah Chirrión O sea que Todos los que atiné Nada más le saco Tres y dos Si padre Porque coincidimos En la mayoría Ok Bueno También También Como yo le dije a usted Como yo le dije a usted Aparte tú fuiste con Tú fuiste con Nuevo Orleans Entonces por supuesto Que ahí esa diferencia Pues se recorta ¿Verdad? Dile Recuérdale Padre Este equipo de Los Ángeles De Los Rams Arrancó muy bien Y ahora visita A Búfalo Ay que partido Más Más bravo Este Porque Rams Me está gustando Mucho Como Como está Este Jugando Y saben que Va a dar la sorpresa Y le va a ganar A Búfalo En Búfalo Se va a poner Tres Cero Máster De pronóstico Reservado Dos Muy buenas Defensivas Me Cuesta Trabajo Pronosticar Este Pero Quizá nada más Por pura simpatía Me quedo con Rams Pues Entonces No sería sorpresa Porque los tres Coincidimos A mí me ha gustado Mucho El arranque De Los Rams Y sí creo Que puede Ligar Su tercera Victoria Máster Cleveland En casa Recibe A Washington Parece que Washington Muy rápido Se puso En su lugar Sí Lo Lo Dices bien Abrió Ganando Fue una sorpresa Sin embargo Bueno ya La semana pasada Creo que Empieza a tomar Su nivel Las aguas Un Cleveland Que también Se espera Que tenga una temporada Un poquito más Más sobresaliente ¿No? Yo me quedaría Con la posibilidad De Cleveland Por supuesto Que yo también Cleveland Perdió por paliza Pero contra los Ravens De Baltimore O sea Algo que estaba Realmente en el script Que estaba Vamos Pronosticado Misma división Pronosticado Pero ¿Ya se fijaron? ¿Es mejor que Washington? Estamos tan cerca Coincidimos Los tres Cleveland arrancó bien Y debe hacerle efectivo Además Está en casa De acuerdo Master Minnesota Recibe a Tennessee ¿Ya ganará Minnesota? No Yo creo que va a seguir Exactamente Igual Tiene un Rival En frente Muy complicado Esta semana Así que Tennessee Tendrá que Que llevarse El partido Ándele Sí A mí me gusta A Tennessee Es un equipo Muy bravo Con una gran defensiva Y con el mejor Carrador tal vez De la liga Y no lo viene A Vikings Híjole Pues yo he sido Terco Y a mí me gustó El primer partido De Minnesota Está en casa Otra vez Y creo que debe Ganar en casa Por eso voy Más alejado De ustedes Porque yo sí Creo en las sorpresas Padre Nueva Inglaterra Recibe a Las Vegas Señores No lo dudes Pero ni por No, no La Inglaterra A Las Vegas El buen partido No, no ¿Sabes qué? Que a los Raiders Les cuesta mucho trabajo Mira Yo vi a Nueva Inglaterra Muy bien contra el Seattle Era una visita Muy peligrosa Y se quedaron Una yarda De ganar el partido Siento Que es momento En que los Raiders Pierdan su primer partido Y que Patriotas Se ponga 2-1 Voy con Patriotas Lúscase Máster No, bueno La verdad es que En el papel Lo que está De alguna manera Agendado Para los Raiders Antes del descanso La verdad es que Ha sido una sorpresa Al menos La del lunes ¿No? Contra Nueva Orleans Creo que estaba Un poquito En el cálculo De que estos primeros partidos Iban a ser Derrota Muy segura Para Raiders Sin embargo Después de haberlos visto Como a estar jugando Me gusta mi equipo Y recuerden Por supuesto Que tenemos una historia Detrás con los Patriotas Que siempre Siempre será Un rival Sumamente odiado Así que jamás Podría ir con Patriotas Así Mis Raiders Llevaran 3 Temporadas perdidas No importa Me quedo con mis Raiders Y en casa Bueno Yo coincido Con el padre Aunque me gustó mucho El equipo De los malosos O sea Me hicieron recordar Sus buenas épocas La forma de enfrentar Yo tendría ahí un poquito Mis dudas Sin embargo Bueno pues Gigantes Tampoco han mostrado Absolutamente nada Un arranque Pues que parece Que va a ser De los peores Justamente para Para los Gigantes Así que San Francisco Por casi nada Partidito de bajas De hecho Yo les digo Que los Gigantes No saben Cuántas ausencias Va a presentar Para ese partido Cualquier cantidad En la defensiva En la ofensiva Y si de por sí Este Pues es un equipo Que no anda nada bien Será Muy fácil Para San Francisco Conseguir una victoria más Obviamente Me quedo con San Francisco Bueno Independientemente De que nuestras opiniones A veces son un poquito Encontradas Al final Estamos coincidiendo Al final Estamos coincidiendo Que sea más fácil O sea más complicado San Francisco Se debe llevar Este triunfo En Nueva York Y ¿Qué va a pasar Padre Cuando Filadelfia Recibe a Cincinnati Parece Como patear un bote? Efectivamente Como patear un bote Cincinnati Es un equipo Que está En plena Reestructura Y Tener a Burro Como Como coreback Pues es algo que Pues que Motiva A sus aficionados A que en un futuro Pues ya teniendo Un muy buen coreback Puedan ir llegando Otras piezas Para volverle a dar Este Poder a este equipo Pero mientras tanto A perder Claro Voy contra Bengalis A muerte En casi todos Vamos a Conceder Máster Los tres En que Filadelfia Se lleve el triunfo Sí Sí Bueno yo Parecía que el padre Iba con Con Cincinnati No No Yo creo que en todos En todos Sí Entonces ahí coincidimos A ver Máster Arráncate con mi equipo Los sacereros Que reciben a Houston Parece Una tercera victoria De los acereros Aunque sufras Sí La verdad Quizá un partido Muy a modo Tejano Se esperaba un poquito más Y la verdad es que Ha tenido también Un arranque bastante Flojito Y bien me ha gustado De mis sacereros Es que a veces Calle en bache Es padre Que no todos Los equipos Le van a perdonar El Poner en riesgo Los partidos Cuando están En el último cuarto Le ha estado pasando Y ojalá no Le vuelva Te refieres a Denver Sí Desde luego Que no había ninguna necesidad Y lo Pusieron en riesgo El partido Al final Lo controlaron Como tú decías Padre Tiene una defensiva Que reacciona bien Pero No siempre Se dan las cosas Pero ligará Su tercera Victoria Y qué va a pasar Padre Cuando El equipo De los Jets De Nueva York Va a Indianápolis Pues qué va a pasar Que pues va a perder Se podrían ahorrar Los boletos El viaje El hotel Y todo Pero bueno Honestamente No Pero bueno Pues hay que competir Y este Pues van a perder Que te digo Indianápolis Les va a ganar Fácilmente Sí Vamos Indianápolis No hay mucho Que ponerle También coincidimos Este equipo De los cargadores De Los Ángeles Recibe a Carolina Y van a ganar En casa Aunque no sea fácil Me gustó Como los vi El fin de semana Sí Sin duda Es justo Lo que platicábamos Antes De entrar al aire ¿No? El trabajo De Justin Herbert La verdad es que Qué buena Qué buen novato ¿No? Realmente haciendo Un gran trabajo Bastante Sensato ¿No? En sus movimientos Y corre Lo mismo Corre Que pasa ¿No? Este Me gustó Me gustó mucho Cómo jugó Chargers Me quedo Me quedo con la posibilidad Este fin de semana Con ellos Me gustó mucho La transición Que se da en San Diego Le dieron su debido lugar Durante años A Phillip Rivers Y bueno Pues este El hecho De haberlo aguantado Como titular Tantos años Y de haber conseguido Absolutamente nada Al menos Bueno Pues este Le dan la oportunidad De irse a otro equipo Como es Indianapolis Y con este Coleback Me parece Que los tiempos De San Diego Solo no están Canos Para ser líder De su división Ni nada Pero para Para empezar A volver A marcar Una dinastía Como la que tuvieron Este En aquellos años De Dan Fauci Y compañía Pues este Este equipo Me gusta Y por supuesto El partido Lo va a ganar No quiero unidad más Pero Ahora también También nada más Hay que tener Un tema En el caso De Carolina El corredor McCaffrey Pues está fuera ¿No? Este Claro Lo mejor Claro Entonces ahí Ahí sí hay que Hay que considerar Que esa baja Sí es muy sensible Y creo que tiene Tiene todavía Más posibilidades Chargers Y sobre todo En base a lo que comentabas Más La cara de frustración Del coreback De los cargadores De Los Ángeles Después de haber tenido En sus manos Para ganarle a Kansas Y que se le fue En los últimos segundos Pues este Se le ve El reto La garra Y la va a ser efectiva Coincidimos Y Tampa Bay Va a ir Y a pesar de que Denver Tuvo ahí Chispazos Contra Pittsburgh Va a volver a perder Porque Tampa Le va a ir a ganar En su casa Sí Denver va a ser Un equipo Que dé guerra Y que pierda Los partidos Por poco Margen Si ustedes recuerdan Contra Tennessee Primero fue 16-14 En contra Luego contra Pittsburgh Perdió por 5 puntos Es decir Un equipo Que no lo van a barrer Y le van a pasar Por encima Pero Ganar partidos Pocos Y no será En esta ocasión Por supuesto Que no O sea No gana Denver Me queda claro Sí Vamos a coincidir Yo también me quedo Con Tampa Y también Con Arizona Que gana en casa A Detroit Sí Por Detroit Por Detroit Padre Así es O sea Bueno Padre Y vamos a coincidir Que los vaqueros Van a perder En Seattle Yo difícilmente Voy en contra De los vaqueros Pero esta vez Sí voy en contra De los vaqueros Yo le demuestro A mi querido Master Que una cosa Es el corazón Y otra cosa Es la cholla Tratar de ser objetivos Él tiene confianza En todos los partidos A sus Raiders No Yo Yo te puedo decir Que más adelante Se enfrenta Contra Buffalo Por ejemplo Y por supuesto También viene Kansas Dos partidos En la temporada Esos están perdidos Hermano O sea Yo ahí no le doy más Pero Pero Patriotas Por favor O sea También hay que Si le ganaron A Nuevo Orleans ¿Por qué no Ganarle a Patriotas Caray Híjole Hermano santo Oye padre Padre Pero confiaste En el empate De tus chivas Contra el América Bueno Green Bay Visita Nuevo Orleans Qué partido Tan Emocionante Qué partido Tan cerrado Y Green Bay Me sigue gustando Pues fíjate Que Santos En su casa Va a ser Va a seguir siendo Un equipo Este Muy fuerte Le ganaron la tampa En su primer encuentro No les fue bien En la En la visita Del domingo anterior Pero en un partido Muy bravo Si le gana Nuevo Orleans A Green Bay Van a poner a prueba A Aaron Rodgers A ver Más Tienes de los poquitos Que no vamos a coincidir Si Creo que sin duda Ese O sea El partido El domingo En la noche Por supuesto El de lunes Se presentan Como los mejores Quizá De la jornada Difícil también El pronóstico Los dos Me gusta Como están jugando Buen arranque Más allá De lo que pasó Con Nuevo Orleans En Las Vegas Pero yo creo que Breeze no vuelve a comentar El mismo error O sea también El hecho de que hayan perdido El lunes Es producto también De ese error En el que cae Breeze Y que lamentablemente Ahí como que se pierde La inercia Me quedo con Nuevo Orleans Eso Bueno pues Ahí hubo diferencia De opiniones Y Kansas City Cuando va A Baltimore Partidazo Ese partido Ese partido Es en lunes Por la noche Y Para cerrar la jornada O la semana 3 Y este Está muy bravo Pero van a ganar Los Ravens Les voy a dar Esa sorpresa Yo también voy a Ravens No Tu Master Yo conozco Porque Kansas Está en el grupo De tu equipo No eres objetivo No, no, no Siempre Siempre me gustará Ver la carita De Max Desilusionado Y angustiado La jornada 3 Master Te quedas al fútbol Que nos queda poco Ahí pronosticamos Al fin ya Juntos Y Vamos a una pequeña pausa Hoy ya te doblamos La mano Te casas Vamos a una pequeña pausa Padre Mándela Y regresamos A la recta final Ay mi Master ¿Qué andas haciendo? Vamos a la pausa Ten el control de tu dinero Y en tus manos con Clu Abre una cuenta en menos de 5 minutos Y olvídate de hacer colas Y perder el tiempo en sucursales Obtén tu tarjeta Mastercard En Clu.mx Con Acome Y Expo Eléctrica Presentan Calidad de la energía Un enfoque considerando el código de red Expo Eléctrica Expo Eléctrica y Con Acome Te esperamos Conéctate con los expertos ¿Quieres reducir costos por consumo de gas y luz? IEM tiene la solución Empresa 100% mexicana Que ofrece calentadores solares Y sistemas interconectados a la red De la Comisión Federal de Electricidad Estos últimos los puedes adquirir Con un financiamiento A través de tu recibo Telmex Para mayor información Visita www.iem-solar.com.mx Lada sin costo Al 804.000 IEM IEM Transformando tu energía Vamos Bueno estamos de regreso Ya para la recta final Hemos tratado de De hablar a lo mejor De pocos temas Pero Los hemos tocado profundamente Así es que Vámonos con el fútbol Ni conde No vamos Vamos rápido con el básquet Padre Vamos rápido con el básquet Vamos Los Lakers Los Lakers prácticamente Están adentro Ya no Como tú lo decías Yo creo que Ni cordón de orden judicial Y Miami También se está apuntalando Para que sea Una final espectacular Parece ser que eso Ya nadie lo va a mover ¿Qué opinas? Este mismo fin de semana Podríamos tener ya A los dos equipos Que jueguen la final De la NBA Hay muchos que creen Que los Nuggets De Denver Porque le ganaron Perdieron 3-1 Con 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 quien fue El primero Con Utah me parece Y Vinieron de atrás Para ganar Y luego con Clippers Vinieron de atrás Con Clippers Que también Clippers estaba No lo van a hacer No lo van a hacer Hay una anotación De Jamal Murray Que hace recordar Porque es exactamente Igual a una De Michael Jordan Hace más de 40 años 35 años Entonces coincidimos En la final Lejos Calor de Miami Bueno Contra el calor De las grandes ligas Padre En la recta final Este fin de semana En la liga americana Ya calificó Tampa Los Yankees Y Toronto En la este En la central Minnesota Chicago Y Cleveland Y en la oeste Los atléticos Califican 8 ¿No padre? La mitad O más de la mitad Sí Sí, sí Es correcto Por ahí Se va Por ahí Se va a meter Houston A pesar de que No trae Picheo No trae El Taponero No trae A Osuna Sigue en la lista De lesionados Pues yo creo que Se va a alcanzar A meter Houston Y los Dodgers Que siguen dominando Con 40 triunfos En la liga nacional El equipo más ganador Ya está dentro Igual que San Diego Y en la central Está Los cachorros De Chicago Y en la este Bravos de Atlanta Todavía hay varios Equipos que se pueden meter Por eso Este fin de semana Se va a poner Al rojo Vivo Y ya A partir de La próxima semana Padre Los juegos De la serie Final Arrancan Desde luego Que sí Será interesante Ver En estos últimos Boletos Como quedan Pero ya está Haciendo a los fijos Que es Que es muy importante Se me fue como agua La temporada Y bueno Viene también Lo más interesante Ya estaremos Haciendo también Pronóstico La próxima semana Sobre el béisbol De las grandes ligas Bueno Bueno pues Siendo así Llegamos Al pronóstico De fútbol mexicano Que se pone Muy emocionante Y bueno Para hoy Viernes 25 de septiembre El equipo de Puebla Recibe a Querétaro Lo decía el padre Hoy quizás No necesite De mis pastillas Para dormir Si 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 Esto es más Más sabroso Que un ribotril Este Pues mira Yo trataría de verlo Como un empate No creo No creo ya Que Querétaro pierda Y mira que Puebla No anda mal Si coincido contigo Me gusta para empate Máster Vamos por el empate Eso Te quiero decir Máster Máster Que ya habías rebasado Al padre El lunes Que no estuviste Pero con el resultado De León Que pusimos a León Y tu pusiste empate A Pumas No me digas eso Si 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 El lunes Es que No está viendo el máster Ya lo he rebasado O sea bueno Ciudad Juárez Decide al Atlas Padre Me quedo con Ciudad Juárez Va a ver sorpresa El Atlas Gana de visitante No Pues aquí me gusta También un empate Bueno A ver padre Usted que nunca confía En sus chivas Van a recibir a Mazatlán El día de mañana Pues es que Cada vez que digo Que ganan Empate No pierden Entonces En teoría Pues tienen que ganar ¿No? O sea vienen de perder El clásico Este Y tendría que ganarle A Mazatlán O sea Lo voy a arriesgar Claro Me dejaré de cábalas Y voy con chivas Pero como que Lo voy a arriesgar Tienen la obligación De ganar en casa Van contra Mazatlán Padre No no Por supuesto Me voy a dejar de cábalas Y voy con chivas Tienen que ganar Máster Venga Yo soy más Estoy más confiado De las chivas Que el padre Así que Me quedo Gracias Y qué va a pasar Con estos Pumas Que ya juegan Más libres Reciben a Necaxa Mañana a las 7 de la noche Pues la situación De Pumas Es Precaria Es Es terrible Es el último lugar No se ve por dónde El trabajo Del profe Cruz No ha sido malo Pero Tampoco se ha reflejado Con puntos Con mucho esfuerzo Pero con eso No se terminan De ganar partidos Y creo que tampoco Lo van a ganar Y que Pumas Vuelve a la senda Del triunfo No queda con Pumas Somos dos Somos tres Eso Juegazo Juegazo En Monterrey Mañana Así póngalo En la agenda Monterrey Recibe a los Tigres Clásico Del norte Pues fíjate que Ay caray Pues yo ese Como buen clásico Siempre lo veo parejo Pero me parece Que esta En esta ocasión Va a ganar El Monterrey A ver Máster Híjole Pues si es casi Un volado Este Voy Tigres Me gustan Los Tigres Para mañana Me gustan Creo que Sin público Padre Hay Presión Para el Monterrey Y los Tigres Les tienen Tomada la medida En ese tipo De juegos Para el domingo El San Luis Recibe a León No pues voy León Si somos dos León está muy fuerte Tres Vamos vamos León Muy bien Y el juego Más Interesante De esta jornada Salvo lo que diga El padre Por lo que representa Por la historia Por el clásico Capitalino El Cruz Azul Que está jugando muy bien El América Que también está jugando bien Cruz Azul Recibe a la América Pues pero ¿Por qué No tendría que ver Diferente a ti? Claro que es el partido Más importante Pero sin duda O sea Ese es el clásico De los Tigres Que también es un Juega Sí Nada más Que ese clásico Con todo respeto Para los amigos De Monterrey Es un clásico regional Que importa Allá en Monterrey Pero que la República Mexicana Tiene mucho mayor Este Mucho mayor Audiencia Y lo que tú Me quieras decir América Cruz Azul Más Morbo O Cruz Azul América Toda la vida Y yo en ese partido Me voy a quedar Con un empate Máster América Este Máster Ahora anda quedando bien Conmigo Más bien Estoy consiguiendo Contigo Estás pronosticando Antes Sí Yo sí confío En el América El América Independientemente Que no está En su mejor momento Este tipo de clásicos Desde que llegó El Piojo Como que Los saben enfrentar Como que Los saben motivar A los jugadores Padre Independientemente Que no den un gran partido Es un equipo Que se ordena bien Y que lucha bien Y que se le han dado Las cosas En los clásicos En el promedio Que tiene Este Piojo Dirigiendo La América Creo que gane La América Y para cerrar La jornada Bueno El partido pendiente Que se va a jugar El miércoles 30 Es el de Tijuana Ciudad Juárez Que ya lo teníamos Pronosticado Con ese Se cierra Se cierra esta jornada Padre Máser Correcto Ese ya está Pronosticado O sea que ahí Si ya no nos toca Hacer nada Al respecto Claro Padre Saludo Para Pepe Pepe Montoya Que dice Como siempre De lujo El programa Y que no se lo pierde Nunca desde Monterrey Nuevo León Y hay Alejandro Alonso Miguel Ángel Pérez Jorge Renato Martínez Eduardo Gutiérrez A todos los amigos Gracias Gracias Por sus comentarios Y por escuchar aquí Nuestras apreciaciones deportivas Que más que un análisis Es un convivio aquí Con los diferentes puntos de vista El máster El padre Y un servidor Oye máster Este Máser que a gusto Disfrutar todo el programa contigo Permítame Sí Aparte No estuve el lunes Qué onda hermano Qué hay Es que Nada más quiero que Felicitemos los tres Sabemos que el tenis En México Está hecho pomada Desde hace muchos años Pero hoy Renata Sarazúa Logra Colarse Para el Gran slam De Roland Arroyo El domingo No No puedo dejar De felicitar A alguien Que por favor Si me dijéramos Que todos los días Tenemos mexicanos En un En un Torneo así Bueno pues No nos causaría Ninguna sorpresa Pero yo creo que Esa dinastía De los Sarazúa Este Qué bueno Que vuelva a sacar la cara Por el tenis mexicano Me da mucho gusto Desde Angelica Garbantón Muy buena noticia Desde hace 20 años Y desde Yolanda Ramírez Que ganó Que llegó a dos finales En 75 y 76 Me parece De ese mismo torneo Que las dos las perdió Bueno pues No teníamos ningún exponente Y qué bueno que sea dama Y qué bueno que nos represente Y la mejor de las fuerzas Para Renata Sarazúa Bueno que sí Sí por supuesto Y creo que Creo que Lo positivo de esto Es que Pues va a ir a entregarse ¿No? Este No es el hecho de colarse Y a ver que sale Sino que Pues está en Roland Garros Por supuesto Lo que representa ¿No? Este Para cualquier tenista Pues es Es realmente Grande Acuérdese La final del Abierto de México Que llegó a la final ¿Eh? Del Abierto de México O sea Hace muchos años Padre Qué buena memoria No, no En el Marre Pues arrancá Arrancá Sí, sí, sí Bueno amigos El tiempo se nos fue Por hoy Viernes El gatillo deportivo De Vanguaria Deportiva Máster Insisto Qué bien que te quedaste Todo el programa Padre Qué gusto Como siempre Lo disfrutamos Y bueno Pues el Máster Se despide Y después el Padre Da la bendición Para que los Tlatillos deportivos De este fin de semana Se disfruten Con mucho gusto Por supuesto Pues agradecerles A todos los Amigos Que estuvieron Ahí pendientes De nuestras locuras Les mando Un fuerte abrazo Y nos vemos Aquí la próxima Vamos a ver Cómo nos va En la quiniela Y ojalá Checo Pues obtenga Un buen resultado ¿No? Ya en la En la parte Digamos En la segunda mitad De la temporada Ojalá Que se meta Un poco el nombre Ojalá Ojalá sea así Mi querido Conde Un abrazo Un abrazo Hermanito Y bueno Pues yo También me despido De ustedes Que Dios los bendiga Que tengan un excelente Y espectacular Deportivo Fin de semana Tenemos muchos ingredientes Para pasarla bien Y ojalá Las cosas se den Soy de la misma idea De que Checo Pérez También obtenga Un buen lugar De que esta Renata Arranque bien Allá en Rolanga Ro Que tengamos Los mejores partidos En nuestro torneo Y bueno En España Que no lo tocamos Que gane El Real Madrid Y ya el Barcelona Estará haciendo su debut Frente a Villarreal Desde mi parte Es todo Ponte algo que agregar O solamente la bendición Abrazo La bendición La misa de cinco Ha terminado Pueden ir en paz La misa ha terminado Que Dios los bendiga A todos Hasta la próxima Escúchanos este sábado En Mundo Sustentable A las nueve de la mañana Por Imagen Radio Tendremos como invitada A Paola Alejandra Garro Almendaro CEO de Ecofilter México Socia y fundadora Y nos compartirá el tema Colillas de cigarro Impacto ambiental Por esta razón No te puedes perder Mundo Sustentable Este sábado A las nueve de la mañana Por Imagen Radio Pon tu granito de arena Escúchanos este sábado En Mundo Sustentable A las nueve de la mañana Por Imagen Radio Tendremos como invitado A Alberto Llamar CEO de Grupo Financiero Club Y nos compartirá el tema Club Dando un paso En el mundo corporativo Por esta razón No te puedes perder Mundo Sustentable Este sábado A las nueve de la mañana Por Imagen Radio Pon tu granito de arena Conacome y Expoeléctrica Presentan Calidad de la energía Un enfoque considerando El código de red Expoeléctrica y Conacome Te esperamos Conéctate con los expertos ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.